Es hora de parar con todo Da un tiempo calado Ficar mudo Cuando la vida pierde el sentido Es preciso encontrar Nem que sea No grito Es olhar para dentro Y buscar su naturaleza Pues en esta respuesta Sua única beleza Es olhar para dentro Y buscar su naturaleza Pues en esta respuesta Sua única beleza ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!